¿Qué tal amigos de Plano Informativo? Yo soy Lilia Quevedo y el día de hoy estamos en uno de los panteones más antiguos de San Luis Potosí, el Panteón del Saucito, fundado en 1889. ¿Quieren conocer qué personajes de San Luis Potosí descansan en este lugar? ¿Cuál fue la primera tumba? ¿Verdad o mito referente a varios personajes? Bueno, pues acompáñenme, vamos a recorrer un poquito de este panteón. Bueno, pues les platico que el Panteón del Saucito se fundó en 1889 y justo es una réplica de un panteón en París, Francia, Le Piers. Y pues la estructura que agarraron de esta bonita ciudad del viejo continente es precisamente las calles, avenidas, como pueden observar. Pues el Panteón del Saucito está dividido por Tercera Calle, esta es la avenida principal, donde bueno, pues estaremos conociendo que hay muchísima gente que descansa. En este lugar estuvo Manuel José Otón, se cree que también está Juan del Jarro, ahorita vamos a ir a su tumba. Y pues también hay generales, hay generales que también, pues según la creencia popular, pues hacen milagros. También vamos a ir a conocer la tumba de Salvador Nava, un personaje pues social de San Luis Potosí, muy famoso. Y pues también está el área de los niños, que déjenme contarles que me parece que es en la avenida número 11, que pues es el área infantil del Panteón del Saucito, donde pues podemos encontrar pues desde casitas, naves, de verdad que es bastante fuerte conocer esta área. Pero bueno, primero quiero preguntarles, ¿Juan del Jarro descansa o no descansa aquí en el Panteón del Saucito? Bueno, vamos allá. Durante mucho tiempo yo creí que aquí descansaban los restos de Juan del Jarro, uno de los personajes más emblemáticos de San Luis Potosí, donde incluso en San Francisco podemos observar una estatua conmemorativa. Bueno, pues resulta que no, es mentira, Juan del Jarro no descansa aquí y pues está conmigo Salvador Solís para desmentir pues toda esta creencia popular. Esa leyenda, ¿verdad? Bueno, pues un saludo a todos y en verdad efectivamente, aunque mucha gente piensa que Juan del Jarro está aquí, no lo es así. Aquí se encuentran en esta tumba de la familia Teissier, que es una familia de descendencia francesa. Aquí descansan los restos de Don León Teissier, él sí vivió por el centro histórico, de hecho a unos cuantos pasos de lo que es el Congreso del Estado, la antigua capilla de las recogidas, ahí vivió Don León Teissier, comerciante francés. Aquí descansan, se encuentran las lápidas de Juan del Jarro, las lápidas de Juan del Jarro. Juan del Jarro fallece en esta ciudad en 1859. Fue enterrado en el cementerio del Montesillo, un cementerio que hoy ya no existe, precisamente en el año en que se inaugura el cementerio del Saucito, desaparece el cementerio del Montesillo. No tanto por la existencia de este camposanto, sino más bien desaparece por la llegada de los ferrocarriles nacionales de México. Hoy eso está cubierto por las vías del ferrocarril. Más sin embargo, en ese año rescatan los restos de Juan del Jarro, los supuestos restos de Juan del Jarro que se encontraban en su tumba. Más sin embargo, 24 años después de la muerte de Juan del Jarro, estamos hablando de hace 1883, son sacados los restos de Juan del Jarro por las mismas personas que le dieron sepultura. Entonces, se exuman los restos de Juan, son llevados al Templo de San Juan de Dios en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí y ahí se encuentran en la actualidad. Existe un acta, el acta 1153, que se encuentra en el Archivo Histórico de San Luis Potosí, donde redacta el proceso de la reinhumación de Juan del Jarro. Que hay documentación y toda la cosa que avalan que aquí no está Juan del Jarro. Efectivamente, hay documentación, hay conocimiento de ello. El padre Rafael Montejano en su tiempo dio a conocer esa situación y al día de hoy, pues bueno, la doña Teresita Teysier, que era la nieta de don León Teysier, pues ella rescató de buena fe los restos de Juan del Jarro. Más sin embargo, pues no se había dado cuenta que desde 6, 7 años atrás ya no estaban los restos de Juan del Jarro ahí. ¿Por qué los exhumaron? Porque durante esos 24 años donde estuvieron los restos de Juan del Jarro ahí, Juan de Dios Asios, que nace en la ciudad de Matehuala, cerca de Matehuala, no precisamente en Matehuala, eran muy profanados, o sea, empezaban a crearse muchos mitos alrededor de los tumbas de Juan del Jarro, de los restos de Juan del Jarro. La gente decía que en la noche brillaban los restos de Juan del Jarro, que Juan del Jarro no se había descompuesto, que se encontraba prácticamente en un estado de oxificación o de momificación, o que su cuerpo se encontraba incorrupto, o sea, prácticamente como si estuviera dormido. Mitos como esos corrieron bastante. La gente que lo quería, que fue cercana a Juan del Jarro, pues lo que no querían es que sus restos estuvieran profanados a cada rato, porque la tumba era muy profanada. Lo que me comentabas, que cada rato abrían... Cada rato abrían y era muy molesto, no se dejaba descansar a Juan del Jarro. De hecho, el día de hoy la lápida antigua, pues se ve muy dañada. Es una lápida de piedra. En la parte de arriba, en la misma capilla de la familia Teicier, se encuentra otra lápida que hicieron de buena fe los descendientes de los Teicier. Entonces, Salvador, una pregunta. ¿Dónde están los restos de Juan del Jarro? Juan del Jarro descanse eternamente en el Templo de San Juan de Dios, en el Centro Histórico de la Ciudad. Perfecto. Bueno, y hay que mencionar que, como podemos observar en las imágenes, pues la gente viene y deposita unas monedas. ¿Hay algún tipo de ritual, algún deseo? ¿Se cree que Juan del Jarro tenga algún poder supernatural o no sé? Los potosinos tienen mucha fe, y vaya que parte de la cultura potosina es eso precisamente. Es esa fe, es ese arraigo, quizás que hemos perdido mucho en la actualidad. Pero eso es sentirnos propios con algo, ¿no? Y es lo que le da identidad a la ciudad. San Luis Potosí se ha sentido muy identificado con la imagen de Juan del Jarro, por ese mendigo, esa persona dadivosa, que bien pudo haber tenido mucha propiedad, porque las familias ricas de la época le daban a manos llenas. Más sin embargo, Juan del Jarro siempre regresaba ese dinero a la gente similar a él, y les decía a los mismos ricos, o sea, vengo a pedirte hoy para quedar necesitado igual el día de mañana. Era como una especie de Robin Hood, ¿no? Un Robin Hood del siglo XIX en San Luis Potosí. Teníamos nuestro propio Robin Hood potosino. Nuestro propio Robin Hood potosino, que además predecía cosas. De hecho, la leyenda de Juan del Jarro surge alrededor de todas esas predicciones que llegaba a realizar, muchas veces catastróficas, otras veces de esperanza, ¿sí? Pero a fin de cuentas se quedó como esa imagen, ese mítico, ese personaje que cierra toda la cultura potosina. Oye, ya que me contabas acerca de todo este dinero que recaudaba Juan del Jarro en su labor diaria de andar como pedigüeño, pues justo aquí están los mausoleos. O sea, si podemos irnos un poco para acá, podemos observar mausoleos de gente realmente adinerada de San Luis Potosí. Cuéntanos quiénes descansan, qué familias podemos encontrar, porque de verdad la arquitectura es bastante detallada, y supongo que esto en su momento costó una fortuna. Claro, costó una fortuna, pero las familias tenían con qué. De hecho, este cementerio está hecho a semejanza del Pierre Lacher de Francia. Es un cementerio que a diferencia de los muchos que existían en la ciudad en aquel entonces, pues no era pequeño. Este cementerio midió en su primera etapa 500 metros de ancho más 750 metros de profundidad, dividido en calles y avenidas principales. Eso les dio un orden diferente a lo que existía de los cementerios antiguos. Dividiendo también por clases, sobre la avenida principal en la que nos encontramos, por las familias más ricas. Atrás de nosotros, en este caso estamos viendo la familia Ipiña, que es de descendencia española, entre ellos quizás... ¿El de los Arcos Ipiña? El de los Arcos Ipiña. De hecho, aquí descansa don José Encarnación Ipiña, que fue dueño de bastantes haciendas en San Luis Potosí. Su casa se encontró en la calle de Zaragoza, esquina Iturbide. Es una casa de 1891 que tenemos ahí, muy ecléctica francesada. Y bueno, construyó el edificio Ipiña. El edificio Ipiña es una copia de los Ruibori de París, recordando que él estudió en la Universidad de la Sorborna en París y pues estuvo hospedado ahí. Y a un lado, los vecinos, pues también son vecinos que tenemos en el Centro Histórico, es una familia española Verástegui. Ellos fueron dueños de todo lo que fue el territorio de Río Verde. La cena más importante de ellos fue la de San Diego en Río Verde. De descendencia española, aquí descansa don Pablo Verástegui de la Vara, su esposa doña Andrea Ruiz de Bustamante, y la mayoría de su descendencia. Sus hijos y sus hijas descansan en esta misma lápida, en esta misma cripta. Y también me comentabas que hay varios generales que descansan aquí en el Panteón del Saucito y en especial uno que hace milagros y que incluso concede milagros y que incluso es conocido mundialmente. Sí, venir al Cementerio del Saucito con otra vista, nos vamos a topar con muchísima arquitectura funeraria, con muchísimos trabajos, sobre todo lo que estamos pasando en este momento, son tumbas hechas en mármol de Carrara, es mármol italiano, es el mármol más fino del mundo. Por lo tanto, casi todos los trabajos que vamos a ver aquí pues están hechos por los hermanos Viaggi. Los hermanos Viaggi son hermanos italianos que precisamente trabajaron mucho con el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. La tumba que vemos a este lado es la tumba que perteneció a don Matías Hernández Soberón. A él le debemos la construcción del Cementerio del Saucito. Efectivamente, desde 1885 ya existía el plan del Ayuntamiento de crear un cementerio moderno, de darle salubridad al trabajo funerario, más sin embargo, sería hasta el siguiente año, de hecho un 5 de mayo de 1886, cuando don Matías Hernández Soberón se da la tarea de limpiar lo que hoy es el Cementerio Municipal del Saucito. Su tumba quizás es una de las más importantes, de las más iconográficamente importantes. Toda está construida en mármol italiano, en mármol de Carrara. En la parte de en medio vemos su busto y en la parte de arriba tiene un ángel, pero más sin embargo, en este cementerio no todo lo que tiene alas es un ángel. Ese es en sí un demonio. Ese es Thanos, Thanatos. Thanatos es el ángel o el demonio o el dios de la muerte no violenta. ¿Cómo lo representamos? Como lo estamos viendo en este momento. Tiene una antorcha invertida que representa la brevedad del tiempo humano. Thanos o Thanatos es el hermano de la noche o más bien es hermano del sueño e hijo de la noche. ¿Y a qué le atribuyes el hecho de que personas hayan decidido colocar algún tipo de demonio, una gárgola o otro tipo de criaturas? ¿Qué mensaje nos estaría dando? Más bien estamos hablando de una arquitectura funeraria. De una época todavía, estamos hablando de la época del porfiriato, y donde vamos a ver mucha arquitectura funeraria. Aquí estábamos hablando de los generales y aquí tenemos quizás el más importante de todos los generales que tenemos en toda esta zona y me refiero al general Silverio Ramírez Adame y a su esposa Manuela Adame de Ramírez. Es una tumba que nos representa, ahora sí que vemos dos monumentos en cantera, en este caso no estamos viendo el mármol, más sin embargo existe una leyenda muy arraigada en el cementerio del Saucito. Me atrevería a decir que esta es la tumba con mayor tradición en el cementerio del Saucito, ya que se dice que el general Silverio realiza este milagros. Más sin embargo existe todo un método para que te pueda conceder milagros. Si gustas pues vamos a conocerlo. Claro, hay que acercarnos un poquito para que nos cuentes qué tanto se tiene que hacer para que el general Silverio Ramírez te conceda un milagro. Primero que nada, el general Silverio Ramírez estuvo presente en la guerra de reforma, en la guerra de tres años. Precisamente en la época en la que México todavía no se ponía de acuerdo y es que a México le costó bastante convertirse de una nación todavía con ideas conservadoras, con ideas de la época colonial a una nación moderna como hoy la vemos. La constitución de 1857, esta constitución de separar la iglesia y el Estado le costó a México sangre, sudor y lágrimas. Y precisamente entre esas fuerzas armadas estuvo el general Silverio Ramírez. Si ponemos atención en la fecha, él fallece un 15 de mayo de 1896. Y curiosamente su esposa fallece prácticamente a los pocos meses, al mes prácticamente. El 23 de junio, ¿no? Ella fallece el 23 de junio del mismo año. Él en mayo y ella en junio. Se dice, se cuenta, se menciona que Manuela era tan celosa, pero tan celosa con Silverio, que ni en la muerte lo pudo dejar. Más sin embargo, la leyenda de que esta tumba concede milagros, pues viene a darle fama a esta tumba, pero también un problema, porque lamentablemente le hemos visto que al paso del tiempo se empieza a fragmentar, la empiezan a destruir. Y es que para conceder un milagro, para pedir un milagro en general, hay que hacerlo de manera grosera, con palabras malsonantes, prácticamente a gritos, por lo que en ocasiones, todavía hace unos años, pues no era raro que la gente llegara y la vieras aquí gritando y diciéndole, por favor, general, y quiero que me concedas esto y esto y esto. Y la gente gritaba, pero no solamente ello, hay que venir y pedirle y gritarle al general lo que estás buscando, lo que estás pidiendo. También tenerlo en un papelito, porque al final de cuentas, tú le vas a dejar, esa petición que se le hiciste a gritos, se la vas a dejar en cualquier hendidura de la tumba, ¿sí? Muy metidita, ahí vas a dejar el papelito y tienes que arrancar un pedazo de la tumba. Ahí se ven papelitos, de hecho hay papelitos alrededor, hay algunos, ahorita vamos a ver que de hecho la leyenda es verdad, o de periodo es una leyenda viva, ¿sí? Que le da fama al cementerio del Saucito. Le dejas el papelito, le dejas tu petición después de haber hecho las maldiciones, arrancas un pedazo de la tumba y eso es lo que ha provocado que los fusiles, pues bueno, ya estén muy deteriorados, la parte de abajo, todo se encuentra muy deteriorado, en las partes de las esquinas del basamento, y te llevas la piedra, te llevas la piedra hasta el momento en que el general te cumple tu deseo. En ese momento en que el general te cumple lo que tú le pediste, tienes que regresar al Saucito. Regresas, le dejas el pedacito que le robaste, ¿sí? Retiras tu papel y le dejas unas flores a doña Manuela Adame, porque se menciona que no solamente fue él, sino la intersección de su esposa por la petición pedida. Así que, eso ha provocado que al día de hoy, vean, ahí están las piedritas, o sea, ahí se ven piedritas y de hecho hay papelitos. Y hasta podemos ver el deterioro, ¿no? Hay un deterioro, hay un deterioro, vamos a pasar para este lado, hay papelitos, aquí están los papelitos, no es mentira, ¿sí? Hay papelitos, y si los abrimos, si los abrimos, digo, con todo respeto, vamos a hacerlo como a manera de investigación. De manera anónima. De manera anónima, digo, digo, no vamos a leerlos por respeto, pero pues aquí está, de hecho, ¿sí? Silveo Ramírez, te pedimos, bla, 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 o sea, ya, una petición meramente hecha. Y al final gracias. No vamos a decir quién fue, vamos a mantener el anonimato, ¿sí? Y esperemos que, que esta, esta petición, este milagro se cumpla. Así que podemos darnos cuenta que es una leyenda todavía viva. y esta es la primera tumba del Panteón del Saucito, como pueden observar, pues solamente es una cruz negra y si hacemos un paneo de donde nos encontramos, pues podremos ver que estamos cerca del pasillo central, cerca de donde están estos mausoleos preciosos de gente que, pues fue adinerada, leyendas, grandes personajes de San Luis Potosí. Bueno, pues si tenían la curiosidad, amigos de Plano Informativo, pues esta es la primera tumba del Panteón del Saucito. Vamos a ver a quién pertenece. Por aquí está la placa y ya le voy a pedir a mi compañero que, que pues la enfoque. Resulta que esta tumba es de Octaviano de Cabrera, la Cabex, del 22 de marzo de 1824 y fallece un 12 de noviembre de 1888. Entonces, estamos hablando de una reinhumación porque, como lo dijimos al principio de esta cápsula, pues el Panteón del Saucito fue inaugurado en 1889 y este personaje fallece un año antes. Entonces, bueno, se cree que fue enterrado en otro lugar, pero posteriormente al ver pues este gran proyecto del Panteón del Saucito pues se decide colocar. ¿Quién es Octaviano? Bueno, pues resulta que fue dueño de una de las casas que más llaman la atención en San Luis Potosí, una casa que se encuentra en Avenida Constitución que tiene varios niveles y que incluso, bueno, la gente dice que parece una casa embrujada. Ahí podemos ver la fotografía. Bueno, pues esta casa tan icónica del Centro Histórico de San Luis Potosí que está a la vuelta del Instituto Potosino de Bellas Artes pues perteneció a Octaviano de Cabrera y también se dice que fue uno de los fundadores de la Sociedad Potosina de la Lonja. Y bueno, ya aprovechando un poquito que andamos por acá, bueno, pues también si nos vamos a una de las leyendas del conocimiento popular de San Luis Potosí, bueno, pues nos encontramos en la tumba de la niña Polet Viridiana Salinas Torres quien es una pequeña que muere en 1999 de lupus y bueno, pues en torno a su muerte pues han resultado muchísimas leyendas. Una de ellas es que la niña se te aparece en sueños y te dice, te recuerda cuando no has ido a visitar a tu papá, a tu mamá, a la gente que tú tengas en un cementerio, bueno, pues ella te recuerda pues que no los has ido a visitar, no les has ido a dejar flores, los tienes olvidados, entonces esa es la creencia que la gente de San Luis Potosí y sus alrededores tiene. De hecho, pues si podemos enfocar un poco más podemos ver la fotografía de Polet que de acuerdo a testimonios de varias personas con las que estuvimos platicando, bueno, pues nos dicen que la ven en los sueños, posteriormente se asoman a este pues pequeño mausoleo y dicen, sí, sí era la niña, la niña Polet. Bueno, pues esta es una de las leyendas que hay pues aquí en el Panteón del Saucito, pero bueno, vamos a conocer una de las tumbas más grandes de aquí del Panteón, vamos para allá. Y justo estamos cerca del mausoleo que se podría catalogar como el más extravagante de aquí del Panteón del Saucito y pues es inevitable preguntarse quién descansa en este lugar, quién gastó tanto dinero para crear el mausoleo más grande y sobre todo aquel que llama la atención porque si venimos entrando al Panteón del Saucito pues es lo primero que podemos ver. Revelanos, ¿quién es este personaje? Pues aquí descansan los restos del general Carlos Díez Gutiérrez. Él fue gobernador del estado en la época del Porfiriato, a él le debemos el Teatro de la Paz, le debemos la Presa de San José, le debemos bastantes edificios de la época del Porfiriato, lo que es el Internado Damián Carmona, debemos bastante al general Carlos Díez Gutiérrez, la misma hoy logia amazónica del Potosí también fue fundada por él, él fue el primer gran maestro de la logia amazónica del Potosí y efectivamente pues apenas inaugurándose el cementerio, repetimos, fue en 1889, ya para 1890 la tumba ya estaba realizada, ya estaba empezada a trabajar. Es una tumba, como tú lo dijiste, muy bizantina, es una tumba muy elaborada, la vamos a ver demasiado ecléctica, hay muchísimo eclecticismo, más sin embargo, pues si ponemos atención en la parte de arriba, en el ventanal, en el ventanal hay unas letras entrelazadas, que es C, D, Carlos, 10, y en la parte arriba, cerrando las letras, una G, Carlos, 10, Gutiérrez, y así mismo vemos este enagrama en las rejas principales, que dan acceso a la capilla, que tiene un altar neogótico, igual de nueva cuenta, C, D, G, Carlos, 10, Gutiérrez, es una, bueno, cuando fallece el general, todavía él sobrevive hasta 1889, un tumor del tamaño de una pelota de béisbol, fue lo que terminó con su vida, pues fallece y es enterrado en esta cripta, que todavía no era concluida, de hecho, hay fotografías que nos muestran que donde hoy se encuentran los rosetones en la parte superior, ahí van a ser proyectadas unas torres, de hecho, todavía en fotografías de 1890, aparecen estas estructuras metálicas de las torres, al parecer nunca se concluyó, se dejó así como lo conocemos al día de hoy y el acceso a la tumba se encuentra por la parte lateral, si por la parte lateral se encuentra el acceso a estas criptas subterráneas que albergan a este gran general, a esta mano derecha de Porfirio Díaz en San Luis Potosí, recordemos que en la época del porfiriato, pues Porfirio Díaz tenía que tener a ciertas personas de su confianza en los gobiernos, en San Luis Potosí fue el general Carlos Díaz Gutiérrez, en Nuevo León fue el general ahí se me fue, ahí dítenlo por favor, pero bueno, tuvimos varios generales a lo largo de la época del porfiriato. ¿Y solamente aquí descansa el general Carlos Díaz Gutiérrez o también podemos encontrar a su familia? No, de hecho su familia, familia y descendencia se encuentran también, pero más sin embargo, si ingresamos por las escaleras laterales, la tumba principal, la más importante, de hecho, al día de hoy alberga una doliente, las dolientes son unas imágenes muy importantes en la arquitectura funeraria, las dolientes siempre las vamos a ver representadas como jovencitas, adolescentes, muchas personas las confunden con vírgenes, no son vírgenes, son jovencitas que recuerdan el perpetuo dolor de la familia, ese es su objetivo iconográfico en la arquitectura funeraria, una doliente, una mujer, una jovencita, adolescente, siempre, siempre presente y doliente en esa tumba y esta tumba en la parte de abajo conserva una de ellas. Igual y le caminamos para saber por dónde se pudiera entrar aquí a esta cripta. De hecho, la familia sigue viniendo, sigue conservando, cuidando, son nietas y tataranietas del general Carlos Gutiérrez, claro, ha habido el interés de algunas personas de meterse, por eso hemos visto aquí un poquito de daño, pero nos asomamos, llegamos hasta la puerta. Hay que asomarnos, a ver. Hay gente que sí se ha metido, digo, pues... La gente aventurera, ¿no? Ah, sí, aquí hay que recordar que efectivamente es una propiedad privada, hay que tener el respeto, ¿sí? Pero, pues bueno, aquí hemos visto que no ha importado bastante, hay que cuidar, señores, hay que cuidar el patrimonio que tenemos aquí los potosinos, hay que recordar que el cementerio de Sausito es un centro histórico, sí, es un centro histórico ya funerario, pero es un centro histórico. Los mismos edificios que vamos a ver en el centro de la ciudad, aquí vamos a ver a los dueños de esos edificios. A los autores. A los autores, pero ya en otro plano, ¿no? Y les prometimos al inicio de esta cápsula que iríamos al área infantil del Panteón del Sausito, pero por respeto decidimos, pues evitar acudir a esta área, ya que, pues, son fallecimientos de menores que ocurrieron recientemente, pero bueno, Salvador, tú nos comentabas hace un momento que hay diferentes áreas infantiles aquí en el Panteón del Sausito. Está esa que les comento, donde descansan los restos de los angelitos que fallecieron hace pocos años y está esta área que es la antigua área infantil. Sí, efectivamente, dentro de esta primera clase, de esta primera categoría que hay en el cementerio sobre la avenida principal, está esta parte, esta parte de los niños, de los angelitos, ¿verdad? Este, que tiene, tiene mucha característica, mucha similitud, pero también tiene su, su, su esencia, ¿sí? Por ejemplo, hay una tumba que se encuentra aquí a nuestras espaldas que es, perteneció a la niña Rosa Ardilla, ¿sí? Ella fallece al año, pero vamos a ver que, aunque también, aquí también vamos a ver un detalle interesante. Las tumbas están hechas en mármol y también están firmadas por los hermanos Viaggi, de hecho, aquí lo estamos viendo en el detalle, los hermanos Viaggi también trabajan en estas familias que tuvieron la oportunidad de contratarlos, ¿no? Más sin embargo, vamos a ver en el monumento funerario a esta niña, que en sí representa a la niña Rosa Ardilla, ¿sí? Dormida, dormida y una concha en la parte de atrás muy bien trabajada, excelentemente bien trabajada, pero lo vemos con mucho significado este funerario. ¿Por qué dormida? Porque lo mencioné hace ratito, o sea, el sueño es hijo de la noche y hermano de la muerte, ¿sí? Hipnos es hermano de Thanos, ¿sí? Y todos son producto de la noche. Entonces, la niña se ve dormida, se ve acostada, ahí le alcanzó la muerte, ¿sí? Y esta concha que representa parte de la religión, de la fe, la vamos a ver cubriendo este monumento funerario. También es muy común ver en esta parte angelitos, niños, este, angelitos bebés, ¿sí? Llorando, desconsolados, con una flor al punto de marchitarse, como también vamos a ver algunas iconografías, si me acompañan por este lado, ¿sí? Vamos a ver algunas iconografías religiosas, como es el caso de estas dos tumbas, de estos dos bebés que tenemos de este lado, ¿sí? Aquí vamos a ver un relieve que tiene precisamente un copal, ¿sí? Que representa de nueva cuenta la religión, ¿sí? Claramente lo vemos de este lado. Y de aquel lado vemos una, un ancla, de este lado vemos un ancla y vemos una, una cruz, ¿sí? La cruz representa efectivamente la fe y el ancla representa el recuerdo perpetuo, ¿sí? En el caso de los bebés no vamos a ver nunca una doliente, aquí no se va a ver la mujer, ¿sí? Esa es una característica muy típica pero de los adultos, ¿sí? Aquí se va a ver mucho el ancla, el ancla y el angelito, el angelito con esta flor al punto de, de marchitarse, que quizás la mejor escultura que vamos a ver de estos angelitos la tenemos por este lado. ¿Qué? Pues estas tumbas ¿de qué año serán? Casi todas las tumbas son de finales del siglo y principios del siglo XX, ¿sí? Finales del siglo XIX y principios del XX esta es la tumba quizás la mejor, el monumento mejor conservado que tenemos, es un angelito muy bien elaborado, es un angelito muy bien tallado, también está en su rostro, la actitud, ¿sí? El dolor perpetuo de la familia. O sea, que se puede ver. Y de hecho si la leemos, dice el niño Manuel Rodríguez Álvarez nació un 10 de junio de 1908, o sea, hace más de 100 años, 111 años para ser exactos, y subió al cielo en la misma fecha del año de 1909, o sea, vivió el niño un año exactamente, un año estuvo con sus papás, y de hecho es interesante muchas veces cuando vengan al cementerio, este es un museo, este es un museo vivo, un museo pétreo, porque dice sus inconsolables padres dedican a su memoria este recuerdo, ¿sí? ¿sí? Sí, o sea, vamos a ver que son episodios fuertes, son episodios donde la gente pierde. Que incluso quizás pues quisieron retratar todo ese dolor en la misma expresión, muy bien trabajada del angelito. Sí, muy bien, muy bien trabajada, también aquí hay una parte que, bueno, vaya, y en estas fechas en la que la muerte, el mexicano festeja la muerte, somos la única cultura en la que vivimos con la muerte, nos divertimos con la muerte, ¿sí? Y la hacemos parte de nuestra vida cotidiana, más sin embargo, bien lo dicen que cuando, cuando en verdad se muere es cuando se pierde, cuando se olvidan a las personas. Y aquí ha habido varios casos, y si vamos siguiendo, vamos a encontrar algunos casos muy, muy tristes, donde ni siquiera hubo la oportunidad de que se les hiciera un monumento, ¿sí? Hubo bebés, hubo pequeños nenes que se fueron al cielo y que la familia simple y sencillamente cercó el terreno y se olvidaron de ellos, ¿sí? Vamos a ver tumbas que están saqueadas, prácticamente se han perdido las lápidas, como una tumba que vemos allá al fondo donde solamente colocaron un enrejado y nunca más, nunca más se volvió a colocar un monumento. Entonces es una parte sensible, es una parte quizás curiosa y más curioso porque se comenta mucha actividad, mucha leyenda y actividad paranormal de aquí. Los mismos cuidadores, la misma gente que trabaja aquí menciona que es una parte donde se oyen risas, donde les avientan piedras, donde se ven sombras que se esconden, y pues claro, esta es la parte de los niños. ¿Podría ser entonces una de las áreas con mayor actividad paranormal? Quizás sí, quizás sea una de las partes con mayor actividad, digo, siguiendo esta tradición en la que en los cementerios es la última morada de nuestra etapa terrenal, pues no es raro que en esta parte, como se platica, como se cuenta, se exista mucho niño todavía juguetón y no podemos negar que alguno de ellos se encuentre alrededor de nosotros. Y continuando por el recorrido aquí en el Panteón del Saucito, no podemos olvidar a esos personajes que le dieron una identidad gastronómica a San Luis Potosí. ¿De quién estamos cerca? Esa es la tumba de Doña María Ponsnicu, sí, ella fue dueña del Hotel Progreso y es la creadora del mole más famoso del mundo que es orgullosamente potosino, el mole Doña María. Aunque el mole es poblano, todos lo sabemos, el mole surge en Puebla, pero el mole más famoso del planeta es potosino, sí, y es el mole que creó Doña María Ponsnicu, de ahí viene el nombre de mole Doña María. Ella le da la receta en Cedral, en Cedral, también se menciona que fue en Banegas, ella agarra la receta, la trae al Hotel Progreso y le da fama al Hotel Progreso en su restaurante por el mole Doña María. Uno de sus concuños, el señor Hernández, de ahí la industria Herdes, le pide a Doña María que colocaran parte de ese mole deshidratado en vasitos y empezaran la producción. Nunca se imaginaron que muchos años después harían el mole más famoso de todo el mundo. Emprendedora. De San Luis Potosí. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen amigos de Plano Informativo, aquí está la tumba igual y podemos acercarnos un poquito. Y bueno, pues estamos también cerca de la tumba de una de las mujeres más importantes, icónicas, que marcaron pues una brecha en una actividad que se creyó durante mucho tiempo era solo para hombres. ¿Quién está detrás de nosotros? Pues la primera aviatriz mexicana, la primera piloto aviador mexicana, orgullosamente potosina, se llamó María Marcos Zedillo Salas, ella fue sobrina del general Saturnino Zedillo, de este general que tuvo una época de casi casgo, más sin embargo, pues de hecho vivió poco tiempo, ella nace en 1911, fallece lamentablemente en 1933, ella fue la primera mujer registrada en la escuela potosina de aviación y precisamente en 1933 hubo una muestra de aviación en la que ella con una aeronave, una máquina biplana, un avión con máquina Abro, que había sido modificada por un ingeniero de apellido Tudolini y otro ingeniero mexicano para que la hélice tuviera 20% mayor potencia, lamentablemente al hacer un barreno, que es una parte en la que se deja caer en caída libre esta aeronave, pues lamentablemente salió mal, pierde la vida María Marcos Cedillo Salas, una vez se estrella en lo que hoy es la colonia universitaria, para ser exactos ahí en la calle de técnica 144, a espaldas de lo que es la tienda de la universidad, ahí se estrella, ahí pierde la vida, lamentablemente con esto pues fue algo que vieron muchos potosinos y precisamente cuando sucede una de las primeras personas en llegar fue el general Saturnino Cedillo, quien se cuenta que al ver la aeronave y al ver los restos de lo que fuera su sobrina, descargó todo el parque de su revólver sobre los restos de esta aeronave. Ok, bueno pues ahí lo tienen todas estas tumbas icónicas que hay aquí en el Panteón del Saucito, vale la pena venir pues a conocer parte de la historia de San Luis Potosí, Salvador Solís, historiador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros recorriendo las diferentes calles y avenidas del Panteón del Saucito, sentí de verdad que este recorrido, esta transmisión totalmente en vivo no hubiera sido lo mismo. Al contrario, gracias a la gente de Plano Informativo y una cosa importante, déjense enamorar por San Luis Potosí. Y antes de despedirnos les voy a dar un bonus, un datito extra, pues resulta que aquí en medio del pasillo central del Panteón del Saucito pues también estuvieron descansando los restos de Manuel José Otón. Aquí podemos ver pues su nombre y pues la fecha, las letras ya no son tan visibles pero aquí descansa también pues los restos de este personaje emblemático de San Luis Potosí. Yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y también le quiero agradecer a Estética Sunset y bueno, yo los quiero invitar a que chequen todas nuestras redes sociales, es www.planoinformativo.com nuestro Facebook, Twitter, Instagram y todas nuestras redes sociales para que ahí estén muy al pendiente de todos nuestros contenidos. Yo soy Lilia Quevedo y nos vemos a la próxima.